¡Muy buenas tardes, niñitos de Jesús! Le damos la bienvenida a la Escuelita Dominical de la Sangre de Cristo. ¡Dios les bendiga! ¿Están todos contentos? ¡Sí! ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor Jesucristo? ¡Sí! Hoy es domingo de resurrección, pero también es un domingo donde se festeja el Día del Niño. ¡Para la niña diga, uuuh! ¿Qué día se festeja hoy? ¡El Día del Niño! ¿Qué día se festeja hoy? ¡El Día del Niño! Y si somos niños de Jesús y tenemos un Padre Celestial, ¿Él nos dará regalos? ¡Sí! Dios nos va a dar un regalo hoy, es más de su Palabra y su Espíritu Santo. ¡Vamos a orar! Padre Celestial, le damos las gracias por este servicio, donde tu nombre tiene que ser glorificado, exaltado. En boca de niñitos, Señor. En boca de niñitas que te aman, te conocen y quieren conocer más de ti. Áblanos tú, ayúdanos tú, permite que la semilla de fe crezca en nuestros corazones y que la edificación de tu Palabra esté en estos niños. Tú lo dijiste, deja que los niños vengan a mí, Señor. Colocamos este servicio en tus manos y te invitamos a la cena. Padre Amado, ven en la forma del Espíritu Santo y bendice a los papitos de estos niños. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, amén. Y los niños de Jesús dicen, amén, amén, amén. Vamos a cantar todos juntos. Cristo me ama. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Bien, no sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel y Él es nuestro amigo fiel. Cristo me ama. Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. Oh, Cristo me ama. Oh, Cristo me ama. Oh, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Sí, la Biblia dice así. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo nos ama. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo te ama. A ver, a su compañerito, a todos. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo te ama. A ver, busca un hermanito, un hermanito y dile, Cristo te ama. La Biblia lo dice así. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar el canto que nos gusta a los niños. Este es el día del Señor Jesús, el especial que cantamos todos juntos la primera pasada. ¿Sabían que nos vieron en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil? Vieron nuestra especial. ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso para Jesucristo! ¡Que juegan as niños de la Escuelita Dominical! ¡Este es un trabajo internacional! ¡Por eso queremos ser misioneros! ¡Vamos, niños! ¡Este es el día, este es el día! ¡Este es el día del Señor Jesús, del Señor Jesús! ¡Ven a gozar, ven a cantar de la bendición de la bendición este es el día del Señor Jesús ven a gozar de la bendición este es el día oh este es el día del Señor Jesús todos juntos cantando vamos este es el día este es el día del Señor Jesús del Señor Jesús ven a gozar ven a cantar de la bendición de la bendición este es el día del Señor Jesús ven a gozar de la bendición este es el día oh este es el día del Señor Jesús todos este es el día este es el día del Señor Jesús del Señor Jesús oh ven a gozar oh ven a cantar de la bendición de la bendición este es el día del Señor Jesús oh ven a gozar de la bendición oh este es el día oh este es el día del Señor Jesús oh ven a gozar de la bendición de la bendición oh este es el día ven a gozar de la bendición de la bendición este es el día este es el día oh este es el día del Señor Jesús ven a gozar de la bendición este es el día oh este es el día del Señor Jesús Jesús todos juntos todos juntos y este es el día oh este es el día de la bendición de la bendición del Señor Jesús oh ven a gozar oh ven a gozar oh ven a cantar de la bendición 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 oh este es el día oh este es el día del Señor Jesús un aplauso al Señor Jesucristo y todos juntos levantando nuestras manitos y diciéndole Señor Jesús yo te amo Señor Jesús yo te amo todos cantaremos este canto algo que me encanta decir Jesús yo te amo ¿se lo saben? sí entonces todos juntos Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti sí Señor porque tú me has amado porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti gloria a Dios Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti porque tú me has amado porque tú me has salvado Jesús yo soy mensajero 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 mensajero de paz porque tú me has amado porque tú me has salvado yo soy mensajero de paz Jesús yo soy mensajero de paz Jesús yo te amo a ti porque tú me has amado porque tú me has salvado yo soy mensajero de paz gloria a Dios ¿cuántos trajeron su Biblia? todos trajeron su Biblia el que trajo su Biblia dirá yo traje mi Biblia ¿cuál es la Biblia? la Biblia son los pensamientos de Dios la Biblia es el poder de Dios expresando en letras por eso que la Biblia nosotros tenemos que leerla abramos todos juntos en Apocalipsis por favor capítulo 1 todos abriendo sus libritas por favor Apocalipsis capítulo 1 por favor versículo 3 todos vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 todos unidos en fe unidos en amor unidos en gracia gracias Padre Celestial vamos a leer la escritura bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía yo hablo y todo vuelven a repetir ¿está bien? bienaventurado a ver no les escucho bienaventurado bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía una vez más bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía hay profecías en la Biblia ¿sí o no? ¿sí o no? amén 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 una vez más bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía ¿saben qué significa la palabra bienaventurado? siete veces feliz dichoso bendecido las bienaventuranzas son las bendiciones de nuestro Señor Jesús en el sermón del monte él predicó en el sermón del monte capítulo 5 y él dijo bienaventurados son las bendiciones de Jesús ¿quieren ser bendecidos? ¿sí o no? sí no los escucho ¿quieren ser bendecidos? sí no los escucho ¿quieren ser bendecidos? sí todos gritan con júbilo yo quiero ser bendecidos 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 a ver si quieren ser bendecidos bendigan a sus hermanos a ver díganle Dios te bendiga a ver todos hermanos Dios te bendiga Dios te bendiga eso es lo mejor que le puede decir a un hermano es la más grande bendición Dios te bendiga pueden sentarse hemos leído esta escritura a ver ¿dónde estaba la escritura? ¿en qué capítulo de la Biblia en qué libro de la Biblia estaba la escritura que hemos leído hoy? a ver a ver escucho ¿cuál? ¿a? 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 ¿a po qué? ¿a Pokémon? ¿cómo? ¿a Pokémon? no ¿pikachu? no ¿cómo? no la escucho oye va fuerte va fuerte apocalipsis apocalipsis muy bien aplauso para hermanita por algo dicen por allí que las mujercitas son más inteligentes que los hombrecitos ay ya ya y bueno bueno captan más rápido pues pero bueno el hombrecito se vuelve más matemático quién sabe bueno ahora sí ¿en dónde estaba la escritura que hemos leído? ¿en qué libro? apocalipsis muy bien ¿en qué capítulo? ¿qué versículo? oh muy bien ¿y qué nos decía? a ver a ver a ver un valiente alguien que haya aprendido a leer a ver a ver a ver mis oídos son sensibles mis oídos son bendecidos aunque a veces parecen a los de Shwai a ver alguien que me lea ¿qué dice apocalipsis 1-3? a ver escucho bienaventurados bienaventurados por tener y hoy la verdad de estar muy bien bienaventurados sea bendecido dichoso gozoso el que lee y los que oyen pregunta los niños cuando nacemos nacemos aprendiendo a leer ¿sí o no? por eso que primero tenemos que oír por eso que en esa escritura dice bienaventurados los que leen y oyen primero aprendemos a oír ¿y quién nos debe leer la palabra de Dios? nuestros papitos por eso que venimos a la casa de Dios para que nuestro pastor nos lea la escritura ¿y qué qué pasa cuando nos lee la escritura nosotros o y mos digan conmigo cuando yo vengo a la iglesia vengo a la iglesia vengo a oír vengo a oír a ver ¿por qué oímos cuando somos niños? porque todavía no sabemos leer ¡ah! muy bien pero ¿qué pasa? vamos al colegio nuestros papitos nos enseñan las letras aprendemos las vocales el abecedario y leemos ¿sí o no? a ver levanten la mano ¿quiénes saben leer? ¿quiénes ya saben leer? a ver ¡oh! muy bien inteligentes ustedes tienen la sabiduría de Salomón ¡oh! ¡ay, ay, ay! para ser inteligentes como Manolito que tiene puros diplomas ¡ay, ay, ay! como Tiffany que para siendo escritora ¡ay, ay, ay! pero bueno son inteligentes porque vamos al colegio a aprender ¿a dónde vamos a aprender? al colegio como el buen niño Natanael que en la prédica pasada dijo ¡a mí no me gusta faltar al colegio! ¿sí? porque le dan mucha propina ¡ajajaja! bueno también porque quiere aprender pues porque ¿al colegio qué se va? a aprender ¿a qué se va al colegio? a aprender es muy bueno ir al colegio porque uno tiene que aprender para ser mucho más inteligente Dios nos ha hecho inteligentes niños Dios a ustedes les ha hecho inteligentes a ver digan conmigo ¿Dios? Dios me ha hecho me ha hecho inteligente y a mí inteligentísimo es que soy bendecido bueno ustedes también son inteligentísimos por eso que vamos a la iglesia para aprender de Dios pero al colegio vamos a aprender a leer y a sumar y a restar y a multiplicar ¿es bueno ir al colegio? ¿sí o no? ¡sí! por eso que el diablo no quiere que usted vaya al colegio porque el diablo quiere que usted sea burrito burrito como el como el burrito que estaba con la vaga y digo ¡oh! ¡oh! y era burrito no era burrito era tuki-tuki ¿han escuchado la canción de navidad? tuki-tuki-tuki tuki-tuki-tá todo burrito es tuki-tuki si usted no hace la tarea burrito tuki-tuki porque no quiere ir al colegio aprender pero si usted se levanta tempranito y van contentos jodosos como Natanael que iba contento aunque tenía dolor de barriga Dios lo salió para ir al colegio y fue al colegio porque amaba estudiar ustedes tienen que amar estudiar repitan conmigo yo yo amo aprender amo aprender porque así yo mejoraré una vez más yo amo aprender amo aprender porque así porque así yo mejoraré yo mejoraré es bueno niños aprender nuevas cosas para ser mejor entonces fuimos al colegio y nos dijeron ah pásamela y ustedes dicen ah ya a ver pásamela y ustedes dicen pásamela ah qué y yo he dicho ah oye pásamela a pásamela e pásamela i pásamela o pásamela o la vaca eres tú es que nos enseñaron las vocales y luego nos enseñaron la necesidad el dario y qué pasó aprendimos a leer entonces ya no tan solo oíamos la palabra de Dios sino ahora le y a mos muy bien primero qué pasaba oíamos por qué porque no sabíamos leer pero luego aprendimos a leer y que leímos la escritura la biblia y ahí comenzamos a aprender los versículos y eso vamos a hacer el día de hoy vamos a repasar la tarea grandes premios vienen en camino entonces empezaremos por la hermanita Génesis revisión de tarea este va a ser el gran concurso de quien sabe más versículos de la biblia ¿están listos? no los escucho ¿están listos? sí me tienen que decir sí Pablito estamos listos ¿están listos? sí Pablito estamos listos ¿están listos? sí Pablito estamos listos ¿están preparados para la bendición? sí Pablito gloria a Dios entonces empezamos a ver la hermana Génesis se pone de pie y nos dice su primer versículo gloria a Dios junto para Génesis junto para Génesis gloria a Dios y el aventurado y marrón que no anduvo en consejo de manos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia su placer su gozo su alegría la palabra delicia significa alegría gozo excesivo placer dicha una persona que medite en la palabra de Dios siempre estará contenta repitan conmigo una persona que siempre medite en la palabra de Dios estará contenta por ejemplo hoy se festeja el día del niño y sabían que había un niño que sirvió a Dios desde pequeño era Samuel y era un profeta sirvió a Dios desde pequeño y cuántos sabían que Samuel ungió a otro niño ¿cómo se llamaba el niño que Samuel ungió? David mira Samuel sirvió a Dios siendo niño y David también sirvió a Dios siendo niño si se puede y entonces cuando Samuel ungió a ese nuevo niño ese nuevo niño se fue a preparar y saben que pasó David de niño se iba a cuidar las ovejas de sus padres no me voy a cuidar la oveja de mi padre porque era responsable cumplía sus deberes en esos tiempos habían responsabilidades ¿ustedes les obedecieron a sus papitos? ¿sí? tienen que obedecerles David obedecía a su papá y le decía ve a cuidar las ovejas ve a cuidar a la pícara ¿cuántos extrañan a la pícara? muy pronto pícara por acá vendrá entonces estaba cuidando al rebaño y ahí es donde David meditó las ovejas y dijo Jehová es mi pastor nada me faltará mire si el niño vio que a las ovejas no le faltaba pasto que Dios proveía agua que proveía alimento que proveía el aliento de vida que esas ovejitas estaban gorditas y encima recibían cuidado y ahí David meditó y dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará y él lo meditó y después lo escribió y usted hoy lo encuentra en la Biblia en Salmos 23 Jehová a ver todo junto Jehová es mi pastor y nada me faltará gloria a Dios entonces ¿qué pasó con David? David lo meditó y luego lo escribió y ahora ¿dónde está? en la Biblia porque fue el Espíritu de Dios que inspiró a David y ahora ustedes pueden leerla y tienen que memorizarla entonces cuando una persona también piensa en la palabra de Dios es feliz y eso ayuda a su memoria muy bien así como David escribió el Salmo 23 también escribió el Salmo 1 como acaba de decir la hermana Génesis David estaba meditando la palabra de Dios y dijo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo todo lo que hace prosperará cuántos quieren ser prosperados cuántos quieren ser prosperados ser prosperados significa ser bendecido cuántos quieren ser bendecidos digan amén amén cuántos quieren ser prosperados y bendecidos digan amén amén entonces ¿qué tienen que hacer para ser prosperados meditar en la ley de Dios meditar en la palabra de Dios muy bien Siguiente persona, vente a la hermana Genesis y va sacándose buena nota, a ver el hermano Joseph Ambuero, por favor, díganos su versículo, por favor. Gloria a Dios, dale un aplauso para Dios, bravo, bravo, gloria a Dios, gloria a Dios, miren, Dios se lo ha aprendido, yo sé que sus papitos ya me han enseñado el oído y lo han memorizado, ustedes también pueden, porque cuando nosotros somos niñitos, es decir, escuchamos y aprendemos, pero ya cuando ustedes crecen, leen, y luego comienzan a oír, leer y aprenden, muy bien, a ver la hermana Grace Mantilla, su versículo, por favor. ¡Gloria a Dios, un aplauso para la hermana de Dios! ¡Gloria a Dios! El siguiente hermanito, el hermano Adriancito Cueva. ¡Gloria a Dios, un aplauso, un aplauso para el hermano Adriancito! ¡La hermana Rebequita! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, hermano Jesús Rivas! ¡Gloria a Dios! ¡Se lo aprendieron muy bien! ¡A ver, hermana Alexandra Rebequita! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso para el hermano Alexandra! ¡Hermana Abigail Carrascal! ¡A ver, Abigail Carrascal! ¡Podemos ayudar! ¿Qué dice en Génesis 1 a 1? ¡En el principio creó Dios las cielas y la tierra! ¡Ese es uno de los versículos que tenemos que aprender! ¡Hermano Manoleto! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso por favor! ¡Hermana Cielo Castro! ¡Hermana Cielo Castro! ¡A ver, Ismael! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, Israel! ¡Hermana Cielo! A ver, podemos ayudar Está siempre gozosos Primera de Televisión 5.16 Un aplauso para todos los hermanitos que han participado Un aplauso por favor Y si hubiera un hermanito o una hermanita que tuviera más versículos Le ganaría más puntos A ver, que levante la mano y diga yo A ver, que levante la mano y diga yo ¿Quién memorizó más? ¿Habrá un valiente, una valiente? Muy bien Memorizaremos los versículos Que nos van a ayudar a crecer mucho más A ver, repitan conmigo Génesis 1 1 1 Nos dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra A ver, todos juntos En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Una vez más En el principio Creó Dios Creó Dios Creó Dios Los cielos Los cielos Y la tierra Y la tierra Muy bien Hemos escuchado tres veces Y ahora Su tarea Su tarea es memorizarlos A ver, yo iré Génesis 1 1 Y ustedes la van a decir De memoria ¿Está bien? Ustedes pueden Génesis 1 1 Nos dice Gloria a Dios Punta por ustedes Aplausos 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 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Ese debe ser uno De los primeros versículos Que tenemos que aprender Es muy bueno Otro versículo Primera Repitan conmigo Primera Primera De tesalicenses Tesalicenses 5 5 16 16 Estar Estar Siempre 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 Gozosos 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 Ah Gozosos Estar Ah Siempre Siempre Gozosos 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 Ay señor Ay señor Braten atención Llegar Castándome la garganta A ver Una vez más Estar Siempre Siempre Gozosos Gozosos Primera De tesalicenses De tesalicenses De tesalicenses 5 16 5 16 Ahora sí Yo diré Por última vez Y ustedes De ahí Lo van a memorizar Están Siempre Siempre Gozosos Gozosos Ahora diré Solo en la escritora Y ustedes Tienen que decirla Primera de tesalicenses 5 16 Nos dice Están Siempre Gozosos Escuché muy bajo Tienen que ser todos Una vez más Primera de tesalicenses 5 16 Nos dice Siempre Gozosos Gloria a Dios Gozosos Ay Ha venido Un hermano pícaro Nunca faltan Las ovejas Negras Y que Jesús Es el gallinazo Muy bien Esa escritura Está en Primera de tesalicenses 5 16 Ahora Todos juntos Digan conmigo Orad Orad Sin cesar Orad Sin cesar Orad Orad Sin cesar Sin cesar Sin cesar Sin terminar Sin culminar La palabra cesar Viene de la terminología Terminología Fin Dice que hablaba de cesar Ah si Los cesares Eran los emperadores Del gran imperio romano Pero aquí estamos hablando De la palabra cesar De terminar Entonces la Biblia nos dice Orad Sin terminar Orad Sin cesar Sin parar Sin parar Muy bien Entonces todos Repitan conmigo Orad Sin cesar Sin cesar Orad Sin cesar Sin cesar Primera Primera de tesalicenses De tesalicenses 5 5 17 Muy bien Por última vez Orad Sin cesar Sin cesar Muy bien Como ustedes son niños Muy inteligentes Lo diré en la escritura Y ustedes Dirán como dice Primera de tesalonicenses 5 17 Nos dice Orad Sin cesar Ah Más o menos De nuevo Primera de tesalicenses 5 17 Nos dice Orad Sin cesar Gloria a Dios Se lo aprendieron Bien como es bonito Aprender a memorizar Muy bien Ahora sí Para recordar ¿Cuál fue la primera escritura Que acabamos de aprender? ¿En qué libro la Biblia estaba? Un intercúrlo ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? El principio Muy bien Gloria a Dios La segunda escritura Que leímos Estuvo en Primera de tesalicenses 5 16 ¿Y qué nos decía? Siempre Ay sí Ay sí Como el hermano Armando Están Siempre Siempre Gozosos Aleluya Aleluya Gocioso está bien Porque gozoso es alegre Gozoso es contento ¿Cuántos están contentos? Digan ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están felices? Porque hoy es el día del niño Y que Dios nos ama Ahí se encuentra la escritura Está Siempre Siempre Gozoso Ay qué bonitos Están alegres y contentos ¿En dónde se encuentra esa escritura? En Primera de tesalicenses 5 Muy bien Ahora vamos a ver Su memoria Vamos a ver ¿Qué decía en Primera de tesalicenses 5 17 ¡Por la de tesalicenses! ¡Mamá! ¡Poy sin César! ¿Orá? Sin César No César Oye ¡Poy sin César! ¡Poy sin César! ¡Poy sin César! ¡Arrepiéntete! Voy a quejarme con el pastor Cabarros y escubrido Papá, no, no, perdón No, perdón, perdón Es que antes Antes de la canción Es que el niño tenga cuidado En las canciones Por eso yo tengo que nacer De nuevo, yo tengo Mi lado oscuro Bueno, hay que tener con las canciones Yo antes iba a las Fiestas infantiles Y cantaban canciones bonitas Todo, pero hace poco fui Porque me invitaron de mi colegio Y están escubrido papá Y ella me decía Señor, me gustaba el ritmo Pero no, eso no le gusta a Dios Tengan cuidado de esos ritmos Niñitos, por favor Entonces, muy bien Primero Te lo dicen, C517 Nos dice ¡No! Sin César ¡Vamos! Sí Orar Sin César Sin César Sin César ¡Oye! ¡Perdón! ¡Orar! ¡Orar! ¡Con César! ¡No, no, no! Es que César ya se ha vuelto mi amigo Pues bueno Sin César Bueno Cuando se refiere a orar Sin César Se refiere a orar Sin culminar Porque mi pastor Jorge Escabarrosi Me enseñó Que uno puede estar trabajando Y puede estar pensando en Dios Puedes estar trabajando Y puedes estar orando Por tu papá Por tu mamá Por tu familia ¿Cuántos niños están orando? Tenemos que estar orando A ver Todos juntos ¿Orar? ¡Orar! ¿Sí? ¡Sí! ¡César! ¡César! ¿Qué significa que tenemos que orar? ¡Siempre! Entonces ¿Dónde se encuentra esa escritura? En primera Entre licencias 5.17 Ahora vamos a hacer el revés Yo voy a decir De memoria los versículos Y ustedes me van a decir ¿Dónde estaban? En el principio Creó Dios los cielos y la tierra ¿En qué libro se vuelve? ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Cómo! ¡No! No Yo hablo de la Génesis Santa ¡Ay! ¡Santa! ¡Santa Biblia! Muy bien A ver De nuevo En el principio Creó Dios los cielos y la tierra ¿Dónde se encuentra esa escritura? ¡En la escritura! ¡Muy bien! Ahora en la segunda A ver Si se acuerdan Están siempre gozosos ¡Quieres que son mis fechas! ¡5.16! ¡Oh! Muy bien Este niño poquito Va a ser futuro misionero Me va a ganar Porque a veces Dios usa las ovejitas negras Más que las blancas Va a transformarlas Y colojarlas como ejemplo ¡Muy bien! Y por último ¡Orax sin cesar! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gloria a Dios! Entonces hoy hemos aprendido Y memorizado tres versículos ¿Ven cómo Dios nos ha hecho inteligentes? ¿Ven cómo Dios en este día del niño Nos ha regalado inteligencia y memoria? Repitan conmigo ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ha regalado! ¡Me ha regalado! ¡Y bendecido! ¡Bendecido! ¡Con inteligencia! ¡Con inteligencia! ¡Hoy he memorizado tres versículos! ¡Hoy! ¡He memorizado tres versículos! ¡Gloria a Dios! El primero es Génesis 1.1 En el principio Creo Dios los cielos y la tierra En el segundo es En el primero de Génesis 5.16 Estar siempre gozosos Y en el segundo es Primera de Génesis 5.17 Orar sin cesar Pónganse en pie Lo repetiremos Y luego oraremos Todos juntos En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Génesis 1.1 Estar siempre gozosos Primera de Tesaonicenses 5.16 Y por último Orar sin cesar Primera de Tesaonicenses 5.17 ¿Alguien notó una peculiaridad En los dos últimos versículos? Están Están seguidos Muy bien Vamos a orar Señor Jesús Gracias por bendecirnos Con el conocimiento De tu palabra Gracias amado Dios Por colocar Por colocar Esa semilla En nuestros corazones Gracias por amarnos Y hacerlos aprender Tu palabra Tú nos has hecho inteligentes Bendice a estos niños En sus escuelas En sus hogares Si tú te demoras Si tú te demoras Haz los grandes profesionales Grandes ingenieros Grandes maestros Grandes enfermeras Que comprendan Que comprendan que son inteligentes Muchas gracias a nosotros Muchas gracias Muchas gracias Todos niños Levanten sus manos Y digan Dios Dios Gracias Gracias Por hacerme Inteligente Y rugamos todo esto Señor Jesucristo En el nombre Jesucristo Amén Y los niños de Jesús Dicen Amén Y los niños de Jesús Dicen Amén Todos juntos Diremos Cristo me ama Y con esto Terminaremos Este canto Cristo me ama Si Cristo me ama Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama Si Cristo me ama Cristo me ama La Biblia dice así Todos abrácense Cristo me ama Si Cristo me ama Cristo me ama La Biblia dice así ¡Gloria a Dios! ¡Cristo me ama! ¡Oh, Cristo me ama! ¡Cristo me ama! La Biblia dice así. ¡Gloria a Dios! Nunca se olviden que Cristo nos ama. Ahora nos iremos al culto de jóvenes porque predicarán manalistas. ¡Gloria a Dios! Puso un canto nuevo en mi corazón. ¡Bueno es Dios! ¡Siempre fiel! En la oscuridad brillará su amor. ¡Bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! ¡Siempre fiel!